Bueno, vamos a tener que acceder, digamos, a un cuarto intermedio, viendo todas las situaciones que han estado pasando, ¿no? Primeramente, desde propiamente nosotros que hemos iniciado la huelga, el factor climático que hemos estado dispuestos, acá el viento, la tierra, pero aún estábamos continuando y ya estábamos, o sea, físicamente ya desvalidos, pero lo que más nos dio pena fue ver a un compañero que nos colaboraba, llegó a enfermarse a tal punto que ahorita está en terapia intensiva con tubos, en una clínica privada, digamos, ¿no? Y bueno, la lucha no termina acá, si bien este es un cuarto intermedio, nosotros vamos a continuar, hay un plazo, pero agotaremos ese plazo, esperaremos ese plazo, bueno, el acuerdo que se llegaron con las autoridades de la COD, el defensor del pueblo, y tanto la administración, digamos, ¿no?, de la terminal bimodal. ¿Qué tiempo es este plazo? Este plazo es hasta el día martes, entonces vamos a esperar prudentemente, nosotros también vamos a ser muy cautos, no vamos a estar, o sea, dormidos, digamos, siempre vamos a estar por ahí haciendo las gestiones necesarias, digamos, para que se cumplan los derechos que nosotros estamos exigiendo, que es reincorporación a nuestra fuente laboral, que de un principio estuvimos nosotros en esa lucha, digamos.